Hola, vamos a enseñaros un truco con inteligencia artificial usando Copilot de Microsoft que te viene muy bien si tienes un canal de YouTube. Cuando subes vídeos de YouTube, si pones una descripción aquí abajo con los tiempos, lo que hace YouTube es que te crea este tipo de capítulos y en cada una de estas franjas le dice al usuario qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en esta primera franja uso grupos de pestañas, en la segunda creación y personalización de grupos, en la tercera minimización de grupos que corresponde con esto que hay. Entonces queda muy bien, los usuarios, yo lo encuentro muy útil en los vídeos que veo, puedo pinchar e ir a ver lo que quiero, etc. Lo que pasa es que, claro, lleva mucho tiempo y para eso justo existen las inteligencias artificiales para quitarnos ese tiempo. Entonces voy a enseñaros a usar Copilot gratuito y se puede hacer también con Copilot Pro para crear estas descripciones automáticamente y no tener que hacerlo nosotros. Para esto tenéis que tener la transcripción activada automáticamente en los vídeos, o sea que en vuestra descripción ponga mostrar transcripción, porque es la que voy a usar Copilot, la transcripción es la escritura de lo dicho, va a usar Copilot para leerla. Entonces, si tienes activada la transcripción, lo que vamos a hacer va a ser abrir Microsoft Edge y te vas a ir al vídeo. Este es uno de los vídeos que yo tengo con más visualizaciones, ¿vale? Pero no tiene la transcripción, no tiene... Veo que tiene la transcripción, pero no tiene los capítulos, entonces voy a facilitarle a los usuarios. Entonces, me voy a venir aquí, lo voy a abrir. Me voy a ir a la pestaña de Copilot y le voy a decir hazme un resumen del vídeo. Pregunta que necesita acceder al contenido de la página, hay que decirle que sí. Una vez que le hayas activado esto, ya no te lo vuelvo a preguntar, ¿vale? Yo lo desactivé para que lo podáis ver. Decís que sí, configurar. Bueno, como veis, me lo está poniendo el principio en inglés. Entonces, como veis, me ha creado esto. ¿Ok? Le he dicho que me haga un resumen con tiempos del vídeo. Puedo usar estos dos. Como veis, aquí arriba me ha puesto otro que puedo usar también. ¿Vale? Entonces, nos vamos a ir al vídeo. Lo vamos a editar y en la descripción. Y en la descripción voy a poner los tiempos. Importante, que el primer tiempo empiece en 0, 0. Y los títulos estén al lado. Y luego voy a usar... Entonces, como veis, he agregado en este caso dos capítulos solo. Y tenemos aquí uno y dos. En este vídeo no me genera mucho, porque tampoco el vídeo tiene mucho texto interesante. Entonces, voy a hacérnoslo en otro para que lo veáis. Hemos cogido otro. Como veis, la transcripción está. Hazme un resumen del vídeo con sus... Me la crean en inglés. ¿Vale? Entonces, como veis, le pido un cuatro... Un resumen. Le pido que haga un resumen español en cuatro tiempos. ¿Vale? Esta vez me la he creado así. Me voy al vídeo, lo edito. Y aquí de nuevo le añado. Asegurándome que éste empiece con 0, 0. Lo formateo un poco. No me puede crear muchos capítulos porque los vídeos son de dos minutos. Le voy a guardar. Y si veis... Aquí tenéis los capítulos. Y corresponden a éste. Dos y tres capítulos. ¿Vale? O sea, una manera muy sencilla, muy rápida, de crear estos capítulos automáticamente en YouTube usando la inteligencia artificial de Copilot. Obviamente ir jugando con lo que le preguntáis porque si preguntáis de diferente manera obtendréis diferentes resultados y a veces incluso más divisiones que éstas. Y eso ya os toca jugar.